Me llamo Luis y tengo 21 años. Vivo con mis padres. Siendo sincero, no por gusto. No me queda otra. Soy un estudiante pésimo, así que me llevó bastante tiempo sacarme los estudios obligatorios. Después de terminar, estuve saltando de un trabajo a otro. Poca cosa de momento. Y en esas seguía hace unos meses, desempleado y buscando el siguiente trabajo aburrido y monótono. Había sido paseador de perros, camarero, vendedor telefónico y canguro. Teniendo en cuenta mi escasa formación, no podía elegir demasiado, pero me gustaba el trato con el público. Hablar con la gente hace que el tiempo pase más rápido. Había conseguido ahorrar un poco, pero no lo suficiente para independizarme, así que buscaba un empleo con todas mis fuerzas. Un día paseando con mi mejor amigo por el centro comercial, vi que en una tienda de ropa que me gustaba mucho buscaban dependiente. Me acerqué a preguntar y me dijeron que la vacante ya estaba cubierta, que preguntara dentro de unos meses. No podía esperar tanto, necesitaba un trabajo pronto. No quería seguir aguantando a mi madre controlando hasta lo que comía y a mi padre diciéndome que era un inútil. Las semanas pasaban y no encontraba nada. Había hecho alrededor de 10 entrevistas y por un motivo u otro nadie me llamaba. Mi aspecto fue cambiando. Fui dejando de afeitarme y de cortarme el pelo. Estaba totalmente desganado. Y de repente un día sonó el teléfono. Me llamaban de la tienda del centro comercial, ya que había otro puesto libre. Me preguntaban si me interesaría una entrevista. Obviamente dije que sí, y quedamos dos días más tarde. Me apresuré en buscar una peluquería barata para decentarme un poco. Mi peluquero estaba de vacaciones, así que fui a la academia de formación a la que va mi hermano. No fue una buena idea. Me tocó una peluquera joven. Estaba en primer año y se puso muy nerviosa. Me cortó demasiado de un lado y al final tuvo que raparme prácticamente al cero para estar presentable. Yo no era demasiado coqueto, pero la verdad mi aspecto no era el ideal. De todos modos no había otra solución, así que con muchas ganas me dirigía al centro comercial. Un amigo me acompañó y como íbamos con bastante antelación, nos sentamos a tomar un café. Repasamos cosas que me podrían preguntar y aclaramos un par de dudas. Justo cuando íbamos a irnos, unos niños que estaban jugando justo a nuestro lado, derramaron un batido de fresa en mi pantalón. ¡Qué desastre! Tenía la entrevista en 10 minutos. No me daba tiempo a ir a casa a cambiarme. Mi amigo propuso que entráramos en la tienda sin llamar mucho la atención y simulase probarme un pantalón. Me quedaría con ese para la entrevista y luego me volvería a cambiar para salir. Era arriesgado, pero no tenía otra alternativa. Con el pantalón así no me iban a contratar jamás. Accedí. Mi amigo me dejó su gorra y su chaqueta y entramos. Yo fui directamente al probador. Él eligió un par de pantalones y me los trajo. Me los puse y salí disimuladamente en busca de la encargada. La entrevista fue muy bien. Se notaba que le había caído simpático y era fácil que me contrataran. El problema vino al salir. La entrevistadora insistió mucho en que la acompañase al almacén que estaba en la planta de abajo. Y a pesar de que intenté negarme, por activa y por pasiva, no tuve otra opción. Quería enseñármelo para que me fuese familiarizando. ¿Cómo iba a escapar de esta? Mi amigo me vio salir del despacho en dirección a la salida de la tienda y no daba crédito. Me miraba con cara de susto y negaba con la cabeza. Ella seguía con paso firme. Y efectivamente, tan pronto cruzamos la salida, la alarma empezó a sonar. Me habían pillado robando y no dejaron ni que me explicase. Adiós trabajo, adiós dignidad. ¡Qué asco mi vida!